Lil Faso, bitch, y a tu guacha le retumba, jaja Un charopal Roger King, guacho, viene ahí con el Fentanilo Roger King, me vende Fentanilo Roger King, me vende Fentanilo Roger King, me vende Fentanilo Rusher King me vende Fentanilo ¿Qué venden Rusher King? Fentanilo 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 Rusher King Dale dimasi baby Fentanilo Fentanilo Rusherkin me vende fentanilo Rusherkin me vende fentanilo Para 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 Rusherkin me vende fentanilo Rusherkin me vende fentanilo Senti nos fuimos Amén.